¿Cómo andás? En el video de hoy te voy a mostrar por qué si tenés un estudio y te gusta usar más hardware que plugins, tenés que usar una pachera. Viste que en el mundo de la grabación hay dos tendencias principales. Una, son esos estudios que quieren hacer todo in the box, usar la mayor cantidad de plugins posibles y de esta forma la parte buena es que se facilita todo muchísimo pero termina sonando todo medianamente igual. Luego vas a tener los estudios más a mi estilo que tratan de no usar tantos plugins y usar sí mucho más hardware. Esto te da mayor personalidad a tu sonido y te permite distinguirte de la competencia. Entonces, si sos como yo y te gusta usar más hardware que plugins y querés a largo plazo terminar ahorrando un poco de dinero, no te queda otra opción más que usar una o varias pacheras según como esté dispuesto tu estudio. Para explicarlo muy brevemente, una pachera lo que te permite es reordenar todas las conexiones de tu estudio sin necesidad de tirarte atrás de la consola, atrás de tu escritorio o ir a recablear los equipos en tu rackera. Entonces, para tratar de explicar esto de la forma más rápida y concisa, vamos a tomar un ejemplo que está compuesto por dos partes. Una parte práctica basada en mi estudio y una parte hipotética probablemente basada en el estudio que vos querés armar. En mi estudio su corazón es el conversor o la interfaz de audio si querés. Yo estoy usando la Aurora N de Lynx, la tengo en una configuración que trabaja vía USB y tiene 16 entradas y 16 salidas. Primero concentrémonos en las salidas. Sí, yo tengo como te dije 16 salidas. Obviamente tenés que alimentar tus monitores. ¿Cómo los alimentás? Con las salidas 1 y 2. En este caso yo estoy yendo a una central de monitoreo, que es una Baby Ram de Heritage Audio, en vez de salir directamente de las salidas 1 y 2. ¿Por qué? Porque la Heritage Audio me permite, si yo quiero poner un segundo par de monitores, alimentarlo desde ahí y no tener que ocupar dos salidas más. Por ejemplo, la 3 y 4 de la Aurora N. Por supuesto que esta configuración me permite tener liberadas las salidas 3 a la 16. Obviamente tener estas 14 salidas libres te permite enviar señal a todos los procesadores de tu estudio. Procesadores como compresores, ecualizadores, generadores de distorsión armónica, multi-efectos, lo que más cómodo te resulte, lo que vos estés más habituado a utilizar. Bueno, desde las salidas de la Lynx vas a estar enviando señal para alimentar todos estos procesadores. Hasta ahora no hay razón por la cual necesites una pachera. Tenés 16 salidas, estás usando las 16 salidas, no es necesario cambiar el ruteo de nada, ¿para qué vas a usar una pachera? Pero ahora pensate este ejemplo. Suponete que un día tu estudio viene a grabar una banda completa y necesitas darle auriculares, obviamente, a todos los músicos. La Aurora N de Lynx tiene solamente dos salidas de auriculares, con lo cual te van a estar faltando, en una banda por ahí de 5 personas, 3 salidas más. ¿Cómo solucionas esto? Obviamente con un amplificador de auriculares. Ahora al amplificador de auriculares le tenés que enviar señal. ¿Cómo le vas a enviar señal? Y bueno, utilizando alguna de las salidas de la 13 a la 16, que estabas utilizando para alimentar a tus procesadores varios que utilizas en el estudio. Entonces, esto ya hace que sea necesario recablear, desconectar algún equipo, conectar otro. No conviene nunca conectar y desconectar, conectar y desconectar los equipos, porque es incómodo, obviamente, porque están atrás de tu rackera, o porque están en el escritorio, o porque están insertados en la consola, y esto hace que sea bastante poco conveniente, digamos. Y otra razón es que de tanto conectar y desconectar, algo se puede llegar a arruinar, a ver si físicamente, o te podés llegar a confundir al momento de volver a conectar algo, conectarlo mal, y que te termine un procesador no andando de la manera adecuada. Por eso, yo en mi estudio tengo una pachera, de hecho tengo dos pacheras adicionales con conectores XLR en el panel frontal de mi rackera, si acá la podés ver. Ahí yo tengo pacheadas a la pachera, valga la redundancia, todas las entradas y salidas que quiero. ¿Por qué? Porque de esta forma, conectando un cable Bantam a mi pachera, desde una de las salidas que están en la línea de arriba, hacia una de las entradas que están en la línea de abajo, rerouteo o cambio el ruteo de la señal, y envío una de estas salidas que yo estaba utilizando para alimentar a alguno de mis procesadores, ahora para llevar señal a una salida XLR, de donde yo después voy a conectar un cable de micrófono, y voy a llevar señal hacia el amplificador de auriculares. Si quiero llevar señal en estéreo, simplemente conecto otro cable Bantam y ruteo otra salida más. Después simplemente es cuestión de estas salidas desde el software, panearlas una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, y ahí tenés la señal en estéreo, como la señal que estoy enviando a mis monitores. Ahora concentrémonos en las entradas, que obviamente vas a conectar a las entradas de tu interfaz de audio, si no es que tienen preamplificadores, preamplificadores externos. ¿Para qué? Para grabar todo lo que quieras. Pensemos de nuevo en una banda completa, o una batería si querés, tenés que grabar una batería grande, muchos micrófonos, y para algunos cuerpos incluso vas a usar dos micrófonos, y suponete que vas a terminar usando 16 canales. Buenísimo, yo tengo una interfaz, como ya te mencioné, que tiene 16 entradas, entonces le conecto 16 preamplificadores de micrófono externos, y ahí puedo grabar una batería completamente. Yo en los cuatro primeros canales, es decir, en las cuatro primeras entradas, tengo cuatro preamplificadores de API audio, si tengo el 3124B, y así puedo grabar todo lo que necesito, con cuatro canales a la vez. Si quiero obviamente grabar 16 canales simultáneos, tengo que agregar 12 preamplificadores más. Obviamente, si lo pensás así, no es necesario tampoco tener una panchera, necesito 16 entradas y 16 preamplificadores, los conecto, se acabó. Ahora, fijate cuál es el problema de esto. Si vos antes tenías 7 procesadores estéreo, que te ocupaban 14 salidas en las salidas de la Aurora, vas a necesitar obviamente 14 entradas. Y esas 14 entradas, ¿dónde tienen que estar? En la misma Aurora. Entonces, de repente, vos tenías 16 preamplificadores conectados, pero ahora necesitas 14 de esos canales para utilizar los procesadores, como compresores, ecualizadores, etc. Vos me vas a decir, pero está bien, yo no los estoy usando juntos, porque los compresores EQ multi-efectos los uso para mezclar, para masterizar, pero no para grabar. Entonces, puedo desconectar. Volvemos a lo mismo. No conviene conectar y desconectar, conectar y desconectar, cada vez que querés cambiar algo. Para esto, lo que haces, obviamente, es rutear todo, todas las entradas y todas las salidas a una pachera, como la que estoy usando yo, que es una Switchcraft de 96 puntos. Y siempre que querés hacer algún cambio, lo haces, como ya te mostré, con cables Bantam, ruteando o volviendo a rutear, si querés, la señal. Si simplemente conectas, repito, una salida a otra entrada y cambias todo el ruteo de tu estudio. De esta forma, te permite que si querés tener conectados 16 preamplificadores, nunca tengas que desconectar físicamente nada en absoluto y puedas, cuando quieras, no usar los 16 preamplificadores, por ahí no usar ninguno, tener las 16 entradas ocupadas en procesadores externos, como ya te digo, compresores, ecualizadores, multiefectos, generadores, distorsión armónica y todo lo que vas a necesitar en tu estudio para lograr las mezclas perfectas. Entonces, recordá, el objetivo principal de tener una pachera en tu estudio es que te facilite todo el ruteo de las conexiones. Es decir, vas a conectar todos tus equipos, absolutamente todos los equipos que tengas en el estudio a dicha pachera. Preamplificadores, multiefectos, ecualizadores, compresores, los monitores, la central de monitoreo. En el caso de mi rack, que tengo varias entradas y salidas en formato XLR, hechas ahí de manera custom, también voy a rutear eso a la pachera. Todo lo que tenés, absolutamente, lo ruteas a la pachera. Entonces, cuando que querés cambiar una conexión, es decir, que un equipo vaya para otro lado que, como está conectado físicamente, lo haces interconectando cables Bantam. En tu pachera hay pacheras que trabajan con cables que no son Bantam, que trabajan con cables XLR, con cables de un cuarto. Según la pachera que utilices, va a ser el cable que vas a utilizar para enviar la señal de un lado a otro, pero las reglas siempre van a ser las mismas. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esta forma le das una gran ayuda a este canal. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activá las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!